Muestra fotográfica La historia de Mostranda, mi país, viene desde hace muchos años. Cada viaje que yo regresaba a Guatemala venía de otros aeropuertos y decía ¿por qué en Guatemala no podemos enseñar toda la riqueza, toda la belleza que tiene este país? Decidimos que había un montón de ventanas aquí en este corredor y ahí fue donde pusimos una mezcla de todo lo que este país ofrece. Entonces, yo creo que esta es una muestra que muestra que la iniciativa privada y el gobierno pueden hacer cosas juntos. Un país que se viste cada día de unas escenas impresionantes, de una belleza natural que no tiene igual y de una calidad de personas y de destinos que no podemos comparar con muchas cosas. Fundamentalmente, debemos de estar de la mano del INGUAP y trabajar juntos para promover este país como un destino que todos queremos que vean en el mundo. Por ello, deseo agradecer la disposición de Ricky López en compartir su talento a través de 140 fotografías curadas que exaltan la cultura, la flora, la fauna, gastronomía y a guatemaltecos destacados. Recordemos que Guatemala brinda condiciones inigualables para consolidar al turismo como una alternativa eficaz e incluyente para el combate a la pobreza a través de más y mejores empleos, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. Le digo gracias, Fremario. Gracias por esa unión con nosotros con Aviación porque solamente juntos podemos atender a esa producción. Sos el agente, INGUAP es el agente que vende a Guatemala, que vende en todo el mundo a Guatemala y nosotros acá en el aeropuerto somos esa primera cara, esa primera cara que mira al pasajero cuando viene y somos la última cara que ve el pasajero cuando sale de Guatemala de haber disfrutado nuestro país. Así que es un compromiso mayor para nosotros en el aeropuerto poder recibir y poder despedir a estos guatemaltecos. Para hacer de Guatemala un destino más competitivo es esencial el unir esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada. Asimismo, nuestro país es un destino cultural único con una historia que data de más de 3.500 años, que se evidencia en sitios monumentales de la civilización maya, así como con tres sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.